Gracias. Gracias a todos los conectados el día de hoy a esta suponencia, una ponencia más realizada en la página de Escampe Perú. Un saludo a cada uno de ustedes y comentarles que el día de hoy se va a realizar una ponencia más que está realizada o organizada por Escampe Perú en coordinación con la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Arequipa, la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú, la UDEX, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la SUCAMEC, la Asociación Peruana de Hipoterapia, Ayúdame Caballo, APIPAC, la Asociación de Niños con Autismo, Soy Autista y Que, y la ONG Autismo ACUPÉ, que estamos organizando la campaña Perú Sin Pirotecnia. El día de hoy, el nombre de la ponencia tendrá cómo afecta la pirotecnia a la fauna silvestre. Recuerden a todos ustedes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Escampe Perú en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Twitter. El día de hoy lanzamos la campaña nacional de sensibilización denominada Perú Sin Pirotecnia y esta suponencia llamada ¿Cómo afecta la pirotecnia a la fauna silvestre en el Perú? Nos encontramos en una ponencia más siendo exactamente las ocho y dos de la tarde. Les hacemos nuevamente la invitación a cada uno de ustedes a seguir Escampe Perú en cada una de sus redes sociales como está Facebook, Instagram, YouTube y también en Twitter. También los invitamos a participar activamente durante toda la ponencia manteniendo la cordura y el respeto debido. Si ustedes tienen alguna consulta o duda que se les preste durante toda esta ponencia, la pueden hacer a través del chat que tienen en pantalla y nosotros estaremos muy atentos a responderle cada una de sus dudas culminada la ponencia. Esperemos que también ustedes nos puedan seguir en futuras ponencias que se van a estar realizando a lo largo de todo este mes que es el mes de noviembre y también el mes de diciembre. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a comentar o nos va a dar una ponencia sobre el tema ya mencionado que es cómo afecta la pirotecnia a la fauna silvestre en el Perú. Y ella es la médico veterinaria, zootecnista Silvia Panta Bernales, que tiene una diplomatura en administración de empresas. Es ex coordinadora de CEPABET, ex coordinadora médica de la clínica veterinaria docente Cayetano Heredia, actual coordinadora médica en la empresa COTECH. Encantada siempre con la salud pública y próxima a terminar su magisterio en administración de empresas. También es cofundadora de la clínica veterinaria SASH. Así que sin más ni menos, para no hacerlos esperar a cada uno de ustedes, invitamos a la doctora Silvia a que pueda prender su pantalla para conversar un poquito por el momento. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Muy agradecida realmente por esta oportunidad en la contribución que pude hacer para poder concientizar un poco a las personas con respecto al tema de la pirotecnia, el problema que puede causarle a nuestros pequeños animales y no solamente a ellos, sino también a los niños, a las personas adultas. Realmente, este granito de arena que quiero compartirles ahora, espero que pueda llegar a muchas personas y que podamos tomar un poco más de conciencia al respecto de la pirotecnia. Correcto, sí, hubo un pequeño error. Justamente el título de la ponencia del día de hoy es el daño auditivo en los animales de compañía a causa de la pirotecnia. Claro, sí. Me van a disculper, es un pequeño error. Entonces, doctora Silvia, la voy a dejar para que comience con su ponencia y ya más adelante estaremos para resolver algunas pequeñas dudas que tengan todos nuestros oyentes el día de hoy. Muchas gracias. En esta ocasión, tengo la oportunidad de poder compartirles un poco acerca del daño auditivo que pueden causar la pirotecnia a nuestros animales de compañía. Y bueno, quiero comenzar un poco realizando un refrescar con el tema del oído de estos animalitos, tanto en perritos como en gatitos, que es a lo que me voy a abocar en esta ocasión. Y quiero compartirles que el oído de estos animalitos es menos complejo incluso que el de los humanos. Es por esto que el desarrollo de una limpieza y todas estas cositas que pueden llevar en conjunto a las mascotas, tiene que ser muy delicado. Entonces, el oído, como les digo, es muy sencillo, es muy delicado y por eso es que estos oíditos también son mucho más desarrollados, porque incluyen muchos músculos, muchos más incluso que el de nosotros, y hace que estas replicaciones que se puedan llegar a dar en el oídito puedan ser de una manera mucho más aguda. Para esto, primero quiero indicar que en esta ocasión vamos a hablar de decibeles. ¿Y qué quiero decir con decibeles? Decibel es una unidad que expresa la relación entre dos potencias acústicas, pero no es una unidad de medida, solo es la replicación que se da de los sonidos. Según la OMS, el nivel de ruido de las personas, de nosotros, puede tolerar hasta 55 decibeles sin ningún inconveniente, pero ya mayor a estos 55 decibeles ya puede provocarnos a la larga un malestar físico, una molestia. Nosotros podemos estar en constante replicación de decibeles si es que fueran bajos sin ningún inconveniente por un periodo largo, pero si fueran altos ya empieza a generar molestias dentro de nuestro canal auditivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el de los animalitos, de nuestras mascotas? Bueno, la principal es como le decía al inicio, que este oído de gatitos y de perritos es mucho más desarrollado que el de los humanos. Tiene alrededor de 18 músculos especializados en el canal auditivo y esto hace que sea muy sensible. Es por esto que las mascotas sufren mucho cuando hay sonidos muy fuertes. No solamente con el tema de los juegos pirotécnicos, sino también con los de los claxons, sonidos muy constantes, de repente la música muy alta. Ellos tienen muy desarrollado este sentido y eso causa mucho fastidio realmente. Los cohetes pueden alcanzar, o sea, si hablamos solamente de lo que son pirotecnia, estos pirotécnicos pueden alcanzar hasta 190 decibeles. Si nuestro oído no tiene ninguna molestia, hay en unos 55 y ya inicia la molestia en 60, imagínense el canal auditivo de estos perritos o la molestia que nosotros podemos causarles a ellos, sabiendo que el oído de ellos está mucho más desarrollado que el de nosotros. Indica también que estas mascotas solo podrían soportar hasta 85 decibeles sin ningún tipo de molestia. Y bueno, la pirotecnia es más del doble de esto. Este es un cuadrito que me gustó mucho con el tema de la gráfica porque podemos hablar mucho de las mascotas y de los animales de compañía, que en este caso son los perritos y los gatitos. Pero también tenemos otros animalitos que son mucho más sensibles que ellos. Y que nosotros a veces no lo llegamos a reconocer, pero realmente las frecuencias que puede alcanzar a sentir o escuchar, por ejemplo el delfín y el murciélago son mucho mayores, o sea, su oído es mucho más sensible que el perrito y el gatito. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta también y tenemos que ser responsables por esa fauna que nosotros tenemos. Hablamos de nuestras mascotas de compañía, pero también hay que llegar a pensar en estos animalitos en los cuales muchos no los conversan. Hay leyes las cuales están ya designadas a tratar de evitar el tema de la pirotecnia. La ley 3299, por ejemplo, menciona que debería de reducirse a casi nulo el tema del uso de lo que es explosivos, pirotecnia y todo tipo de material relacionado. Esta ley se dio el 22 de enero del 2015 y fue basada básicamente también pensando en aquellos niños que indiscriminadamente sin ningún tipo de supervisión de adultos puedan llegar a utilizar ese tipo de pirotecnia, de juegos artificiales que podrían a la larga llegar a causar daños. Se dio en muchos casos también, bueno, en muchas ocasiones realmente, quemaduras, lesiones, pérdidas de miembros superiores, inferiores, y en muchos casos pues a la muerte de las personas. Entonces, pero en muchos casos no se logra ejecutar esta ley al 100%. Entonces, las municipalidades, sobre todo en Lima, por ejemplo, en este caso, la ordenanza 35 de San Miguel, del distrito de San Miguel, empezó a dar ordenanzas que eran mucho más estrictas, donde indicaba la prohibición ya desde la fabricación. Y esto, de una u otra manera, ha ayudado en ciertos distritos. Actualmente, lo que se hizo incluso mucho antes de la pandemia fue establecer lugares donde se pueda vender estos productos bajo una regulación y bajo ciertos estándares donde indiquen productos que sean dentro de lo establecido como seguros, porque realmente ninguno de estos productos son seguros. Y de esta manera se ha tratado de reducir, y se ha logrado reducir mucho el tema de los accidentes, sobre todo en niños, en animales, y de esa manera sigue trabajando cada municipalidad tratando de establecer sus centros seguros. Definitivamente no es la solución completa, porque igual hay lugares clandestinos los cuales se tienden a hacer la venta ilegal de estos productos. Entonces, para esto, si nosotros sabemos que no vamos a poder radicar al 100% esta pirotecnia, lo que en esta ocasión yo también vengo a compartirles es mucho más de lo que podríamos ayudar en casa. ¿Qué es lo que debemos de hacer con estas mascotas? Si sabemos que se asustan, en muchas ocasiones se da el tema de pérdida de estas mascotas realmente en las calles porque se tienden atolondradas y no saben a dónde dirigirse. El sonido es tan fuerte que tiende a retumbar sus sentidos. Y en muchas ocasiones después de estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, se tienden a ver a muchas mascotas perdidas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos en esta ocasión? El método Telling Touch. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que tratar de hacer que la mascota se sienta segura. Un abrazo, un cariño, estas cosas generan que la mascota pueda sentirse segura. Antes de poder hacer este método, lo que también se recomienda es el tema de tratar de cubrir las orejitas con algodón. Y de esta manera podemos ayudar a que baje un poco la intensidad del sonido para ellos. Definitivamente no es la solución porque igual ellos van a sentir, van a escuchar, pero al menos con el tema de poder colocar los algodones en los oídos, podemos bajar un poco la intensidad. Y a su vez, pues generar este tipo de abrigo. Hay incluso ya modelos que se venden en las veterinarias que es como un chaleco abrigado o un chaleco protector. Pero nosotros también podemos hacerlo en casa y sin ningún inconveniente. Con una cinta elástica o con una venda elástica, generando justo estos tipos de pasos. Colocarlo en el pecho, luego cruzarlo por encima, cruzarlo por debajo, envolver otra vez por arriba y luego anularlo en la columna vertebral. Entonces va a quedar como esta mascotita final, donde tiene la venda sintiendo que alguien lo está presionando, abrazando y de una u otra manera se pueda sentir seguro. Esto definitivamente, como les digo, no es la solución, pero es como una ayuda que nosotros podemos darle a nuestras mascotas. Entonces, normalmente esto lo utilizamos más en caninos que en felinos. Definitivamente, pues al felino no le gusta mucho poder darle algún tipo de abrazo. Más que nada, pues esto funciona más en el caso de los perritos que en los gatitos. Pero para esto también les he separado en dos pequeños párrafos, qué podríamos hacer con el caso de los perritos y qué podríamos hacer con el caso de los gatitos. En el caso de los perritos, lo que nosotros recomendamos, cuando hay este tema de los juegos artificiales, del estrés que les puede generar a ellos, ellos se asustan mucho. Entonces tratamos de recomendar que el propietario esté junto a la mascota, que esté siempre al lado de la mascota. De esa manera, sobre todo con el que se sienta más seguro, con el que es su líder, con el que es su amo. Eso va a hacer que él se sienta protegido y de esta manera calma un poco el tema del estrés. Entonces, definitivamente, como les digo, no hay manera de poder nublar o poder cortar el sonido de los juegos artificiales para ellos. No hay manera aún. Pero sí podemos brindarle esa protección y esa seguridad de decirle, estoy contigo, no va a pasar nada. De repente, por ahí un juguete que mucho le guste, con el cual él normalmente siempre interactúe, un snack que le agrade, que sepa que dándole ese snack estamos generando un tema de premio por la seguridad, por la tranquilidad que él está desarrollando al lado de nosotros. El tema de que muerda algo en ese momento, puede ser también un juguete, que tenga que morder, va a calmar un poco la ansiedad, va a liberar la ansiedad que él tenga internamente. Tratemos de no dejarlos solos en casa. Eso sí es definitivo. Tratemos en lo posible de no dejarlos solos en casa, porque si no siente la protección de una persona al lado, definitivamente se va a asustar, va a destrozar la casa, va a tratar de huir, tratando de buscar una seguridad o tratando de buscar a alguien que le brinde esa seguridad. Pero si lo dejamos solo, en el caso sea, pues no, de repente, no hablando necesariamente de Navidad o de Año Nuevo, sino lo hemos dejado solo y se da el tema de las fiestas, por ejemplo, aún son unos sonidos muy fuertes. Entonces, tratemos de no dejarlos amarrados, porque eso va a hacer también que se sientan más intranquilos. Si nosotros lo dejamos suelto, pues la mascota, en este caso el perrito, va a tratar de buscar su espacio más seguro de la casa. Y ahí es donde se va a cubrir, ahí es donde va a estar, va a liberar, va a sentirse protegido, porque todas las mascotitas tienen un espacio en casa en el cual se sienten seguros. Entonces, tratar de no dejarlo encerradito o amarrado, sino tratar de dejarlo libre para que busque su lugar de tranquilidad. Y bueno, si sabemos que va a pasar esto de la bulla y nosotros no estamos, también lo que puede ayudar mucho, y está comprobado, es el tema de la música. La música hace que ellos también compartan un poco del tema del sonido, del ruido muy fuerte. Entonces, si nosotros le ponemos como que una música clásica, que normalmente también nos recomiendan en el caso de los niños, también podría ayudar mucho en el caso de las mascotas. Eso va a ayudar a que se relajen un poquito, que se tranquilicen un poco, y como vuelvo a repetir, y lo digo muchas veces, no hay manera actual de poder cortar al 100% la bulla o el sonido, o los decibeles que ellos puedan llegar a sentir. En el caso de los gatitos es de verdad muy complejo, es más completo realmente porque estos gatitos no liberan ese estrés, o no nos dejan ver el estrés, como en el caso, por ejemplo, de los perritos, que si empiezan a mover, que empiezan a dar vueltas. En el caso del gatito, como que puede tolerar, a pesar de que le esté haciendo mucho daño, puede tolerar un poco más este tema de los sentidos. Entonces, lo que se recomienda, por ejemplo, en el caso del gatito, es una caja de cartón. La caja de cartón realmente es el juguete preferido de todo gatito. Nosotros podemos comprarle los juguetes más caros, pero si tiene una caja de cartón al lado, la caja de cartón va a ser su preferido. Lo siente como un lugar de protección, porque tampoco no les gusta mucho el tema de la luz. Entonces, las cajas son cerradas, lo va a sentir como su espacio preferido. En esta caja siempre es bueno colocar unas cobijas, ya que esto va para que les sirva como un refugio cómodo para ellos. Son muy selectivos realmente los gatitos. El espacio también tiene que estar limpio, ya que si está sucio, tampoco no les gusta mucho el tema de la suciedad. Entonces, como les digo, son muy selectivos, y hay que tratar de buscarles siempre el espacio más adecuado para ellos. También lo que se dice es que el tema de la luz, como les mencionaba, dentro de la caja, tiene que ser lo menos posible. Si las cajas son cerradas, va a ser, que tengan un pequeño espacio para donde ellos solamente ingresen, va a ser mejor. Tratemos de que no sean esas cajas totalmente abiertas. Se dice que hay hormonas, como el tema, por ejemplo, hormonas sintéticas o feromonas, que muchos ya utilizan, que también genera una distracción en el gatito. Ayuda a reducir el tema del miedo, del estrés. Normalmente lo que se utiliza en clínica es el tema del catni. El catni es muy bueno realmente para el tema de los gatitos. Les genera mucha tranquilidad, mucha relajación. Y esto podría ser algo muy bueno de repente en estas fiestas para que también estos gatitos estén tranquilos. Los gatos también tienden a escaparse, por si acaso. Eso también que quede claro. No solamente los perritos, sino los gatos también. Y tienden a poder huir, a tratar de buscar su lugar seguro. Entonces, si nosotros le brindamos ese lugar seguro dentro de casa, pues va a cubrirse en ese lugar, ¿no? Y también, pues en el caso de los gatitos. Si los dejamos solos, hay que cerrar bien las puertas. Es lo que les decía, ¿no? Ellos también se escapan. Entonces tenemos que evitar el escape y la pérdida de estas mascotas. Hay que cerrar bien las ventanas, no dejarla encerrada, hay que dejarla libre dentro de la casa. Él va a buscar su espacio seguro, él va a buscar su refugio y va a tratar de acoplarse, ¿no? Definitivamente el sonido igual lo va a sentir. Pero tratemos de que esté cómodo. Ese sería un poco el tema de lo que quería compartirles en esta ocasión para el tema de seguridad de las mascotas, sobre todo por el tema de la pérdida que siempre se da en estas fiestas, en Navidad, en Año Nuevo, para con las mascotas. Tratemos de que es imposible que podamos evitar al 100%. Se trata de concientizar mucho a las personas de acuerdo a las lesiones que pueden generar, no solo en los animales, sino también en las personas. Pero va a ser muy complicado, muy difícil poder eliminarlo al 100%. Entonces lo que queremos hacer es también brindar un poco de consejo para los dueños, los propietarios, y tratar de proteger a esta mascotita, ¿no? Dentro de lo posible, dentro de casa, que es lo mejor. Y haciéndoles la compañía va a ser lo mejor que nosotros podamos hacer. En esta ocasión. Silvia, muchísimas gracias por la ponencia. Fue de mucho aprendizaje, ¿no? Tenemos justamente bastantes comentarios en el Facebook. Las personas han estado muy atentas. Tenemos algunas preguntas que quisieran realizarte, ¿no? Sí, sí. La pregunta es la siguiente. Buenas noches, doctora. ¿Es recomendable ponerles algodón en sus orejitas de los animales? ¿Suceden casos en los que se olvidan de sacarlos? ¿Y qué podría ocasionar esto, no? ¿Qué problemas podría ocasionar? Bueno, es una pregunta muy interesante realmente porque nos pasa a diario dentro de clínica. Normalmente, pues, uno siempre quiere tener a las mascotas parte de nuestra familia en estas fiestas para compartir también con ellas, ¿no? Y al día siguiente, pues, dentro de clínica llega la mascota que se sacude mucho, se sacude mucho la cabeza, se rasca, se rasca, y el propietario se olvida dentro de la emoción, pues, de las fiestas, de la familia, y no recuerda que colocó el tema de los algodoncitos en las orejas. Sí ha pasado que si nosotros colocamos el algodón muy pequeñito, pueda llegar a introducirse y, bueno, no causar una lesión porque la ventaja es que el algodón es muy suave, pero sí tendríamos que generar un tema ya de una cirugía pequeña en el sentido de que tenemos que sedar a la mascota para nosotros poder introducir el otoscopio y poder retirar ese algodón porque está muy interno. Voy a regresar esta diapositiva para que puedan ver el tema del oído del perro. Como les digo, es un oído muy sencillo, a diferencia del de nosotros que tiene muchas, muchas cavidades, el de la mascota, si nosotros introducimos el algodón por aquí, puede llegar hasta abajo, entonces ya tenemos que, pues, colocar el otoscopio, sedar a la mascota porque definitivamente es fastidioso. Si para nosotros mismos es así, para ellos es mucho más y tener que retirarlo. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Que sí, que sí, podemos utilizar los algodones, pero hay que utilizar los largos. Hay que utilizar los largos para que nosotros también en su momento que pase todo este episodio de los juegos artificiales, podamos darnos cuenta que tiene el algodoncito puesto y retirarlo inmediatamente. Porque él mismo, no es que el algodón vaya a generar una lesión, lo que pasa es que la mascota al rascarse pueda generarse la lesión alrededor del oídito. En el, bueno, por debajo del oídito, en el mismo pabellón auricular. Entonces, se puede generar él mismo una lesión involuntaria, porque por el fastidio que tiene. Definitivamente le va a fastidiar, pero sí sería bueno colocárselos, como les digo, un poco largos, en el cual nosotros podamos introducir por el canal auditivo, por el conducto auditivo, pero siempre dejando un poco fuera para que nos permita a nosotros retirarlo y también darnos cuenta que lo tiene puesto. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es esta, ¿no? Nos comentan si al poner música fuerte junto con los pirotécnicos, ¿no sería mucho ruido junto para los animalitos? El tema de la música que se recomienda es música clásica. Normalmente la música clásica es muy suave y no se tiene que poner a un volumen como para competir con la que ya existe en el ambiente. Nuestra música tiene que ser en volumen bajo, reducido, porque tiene que generar una distracción del sonido que él ya está sintiendo que es exterior definitivamente, porque nosotros vamos a colocarle la música suave interior en casa, ¿no? Entonces lo que va a generar es una distracción de la bulla que se encuentra por fuera del lugar. No tenemos que entrar en competencia con la que ya existe, sino tratar de generar una distracción con una música suave. Correcto. Doctora, justamente en YouTube podemos encontrar cantidad de videos, ¿no? Con los títulos, ¿no? Que dicen, ¿no? Música para relajar a los perritos, música para relajar a los gatitos. ¿Usted ha escuchado alguna de ellas? Este, 100%, ¿podemos confiar en esas? ¿O nos vamos justamente a lo que usted nos menciona, que es la música clásica directamente? En ese sentido, de verdad que Internet nos ayuda ahora a muchos a hacer las cosas más prácticas. Incluso hasta para las mujeres que son gestantes, antes pues uno tenía que seleccionar mucho las cosas. Ahora sí hay canales, definitivamente pues vamos a encontrar unos que son muy buenos y otros que son de intermedios a malos. Pero yo sí, hasta ahora, siempre recomiendo el tema de la música clásica. Nosotros hay que buscar o tratar de colocar música clásica. Como les digo, vamos a poder encontrar muy buenos canales. Ahora no los tengo en la mano, pero sí me hubiera gustado de repente poder compartirles. Este, pero de preferencia mejor irnos a lo tradicional, que son las músicas clásicas. Muchísimas gracias por su recomendación, que creo que es bastante importante para cada persona, ¿no? Que tiene una mascotita en casa y justamente ahora que se acercan estas festividades, tenerlas en cuenta, ¿no? Sí. Tenemos la siguiente pregunta que nos ponen, ¿dónde conseguir hormonas sintéticas o feromonas felinas? ¿Y qué son exactamente? Si podría explicarnos un poquito acerca de eso. Sí, por supuesto. En este caso, yo sí recomiendo que esto lo compren en una veterinaria. Ahora, antes de poder obtener este tipo de, por ejemplo, del catni, que es una en especial porque hay distintas, el catni viene en varias presentaciones y para esto el veterinario sí tendría que evaluar primero la mascota porque hay mascotas que tienen, bueno, el veterinario realmente evalúa la mascota, pero también conversa con el propietario. Hay mascotas que tienden a ser en el sentido desordenadas porque pueden ingerir cualquier cosa, ¿no? Y hay mascotas que son muy selectivas y que, bueno, se quedan tranquilas y que solamente optan por jugar, por así decirlo, con cosas extrañas. Entonces, sí sé, igual y nosotros lo discutimos mucho en salud pública, por ejemplo, que hay lugares informales los cuales también venden en este tipo de plantas porque son como unas plantas que permiten el tema de la relajación de la mascota, pero al venderlo de manera ilegal no cumplen ese proceso que necesita la mascota para que sea de una manera sana. Un ejemplo un poco más sencillo de poder decirlo. El tema de las drogas, ¿no? O sea, hay drogas que se utilizan de manera medicinal, que tienen un proceso, que tienen un fin para la persona y hay drogas que se comercializan de manera ilegal que son justo, como su propia palabra lo dicen, ¿no? De manera ilegal para cosas que no es salud. Entonces, sucede lo mismo con el tema de las hormonas, el más conocido que es el catni en el caso de los ratos, que tiene que ser recomendado y vendido en una veterinaria. ¿Cómo funciona? Lo que va a hacer que mediante el olor la mascota pueda encender otro sentido, en este caso, pues el oído es un sentido, el olfato es otro sentido, y de esta manera relajar a la mascota. No es que bloquee el sentido del oído, no lo va a bloquear, pero al activar otro sentido va a hacer que este empiece como que a disminuir y a causar una distracción. Tal cual lo de la música en el caso de los perritos, porque funciona bastante bien lo de la música, va a generar esta hormona en el caso de los gatitos, porque en este caso solamente hay para los gatitos, todavía no hay para los perritos, pero sí sé que hay empresas las cuales ya ahorita lo están fomentando, y es como un bapet que nosotros colocamos en casa, que también ayuda mediante ondas sonoras a generar la relajación. Ondas sonoras y olor. Entonces, al jugar con los dos sentidos, causa que uno solo no actúe el 100%, y esto nos ayude a relajar a las mascotas. No quiero hacer cherry de marcas, porque bueno, no estamos en eso, pero sí sé que hay empresas que ya están innovando justo en este aspecto, tanto para gatitos como para perritos, pero por el momento lo que más se conoce es solo para gatitos el caso de las hormonas, que al activar el sentido del olfato, pues va a disminuir el sentido del oído y puede causar la relajación. Qué importante lo que nos está mencionando, y también importante el desarrollo que se está teniendo, con este tipo de medicamentos, que apoyan a nuestros pequeños en casa, a nuestras mascotitas que tanto queremos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que podría producir la pirotecnia a los gatitos? En el caso de los gatitos, algún tipo de lesión, no es que lo podría causar si la mascota no está cerca al desarrollo de esta pirotecnia, pero sí se da que cuando los gatitos están confundidos, pues tienden a tratar de oír, el gatito incluso se confunde mucho más que el perrito, por lo que es más independiente también, entonces el tema de una compañía no es tan seguro como el caso del perrito, por ejemplo, ellos buscan un refugio y si no tienen ese refugio, pues tienden a tratar de buscarlo en otro lugar. Y lo que podría generar sí es el tema de quemaduras, porque las luces, pues son un llamativo muy importante para ellos. El tema de su visión, ya hablando de otro órgano importante en el caso de las mascotas, sobre todo en los gatos, es mucho más desarrollada incluso que el de los perritos, y las luces tienden a ser una distracción muy fuerte, es por eso que incluso los juegos para los gatos son los láser. Podrían pensar que es una luz de juego, y querer cogerla a jugar, y esto podría generar quemaduras, podría generar lesiones, incluso hasta la muerte de la misma mascota, en causa de lesión, sí podría generar la destrucción de la caja timpánica, si es que está muy cerca de la bulla, al igual que en el caso del perrito, causa una inflamación, e incluso hasta una lesión en esta bulla timpánica. Pero de ahí otro tipo de lesión, bueno, más que nada por el tema de juego directo, y puedan ser el tema de las quemaduras, ¿no? Correcto. Doctora, justamente, ahí se dice por ahí, en lo personal, yo he escuchado, que algunas personas mencionan, no, pero mi perrito, mi mascota, al contrario, le gusta, ¿no? Escuchar estos ruidos, o le gusta, no se pone intranquilo, está normal, este, se puede expresar de manera tranquila, estos, estos síntomas, también en algunas mascotas, no necesariamente estar alterado, o haya un tipo de adaptación. No es que sea un tema de adaptación normal, ¿no? O sea, la mascota sí puede estar al lado, y de repente sentarse y ver, pero si nosotros nos damos cuenta, no es que le guste tampoco, solo que al sentir a su dueño al lado, pues se siente seguro, y si nosotros le damos seguridad a la mascota, es como si fuera un niño, el niño, mientras nosotros le brindemos la seguridad, él está tranquilo, y es por eso que de repente, si nosotros también pues, no, celebramos el tema de los juegos artificiales, y reímos, y jugamos, la mascota está dando vueltas, y también jugando, porque piensa, bueno, con nosotros, ¿no? Está con nosotros jugando, y bueno, el propietario puede asumirlo como que le gusta, pero no es que le guste, simplemente que está tratando de controlar, o buscando, o sea, se siente seguro, a pesar de la bulla, pero no es que le guste, eso es un término que no se debería realmente de usar, ¿no? Porque creo que a nadie le gustaría pues, tener una bulla tan fuerte al lado, y que a la larga te pueda generar algún tipo de molestia. Nosotros los seres humanos también, como lo mencionaba, nuestro oído solamente tolera hasta 60, 80, pero sin embargo estamos expuestos a este tipo de pirotecneos que generan de 190 para arriba, pero no es que tampoco pues tengamos que estar tan como simplemente que nos acoplamos a lo que normalmente se da en esta ocasión, es algo como que una cultura que ya es instaurada, y que de repente si nosotros tratamos de cambiarlo un poco, ¿no? pero es parte de lo que viene en la sociedad, y no es que como menciono otra vez a la mascota le guste, solo que lo tiene que tolerar porque tiene al dueño al lado y se siente seguro, y entiende que bueno, a pesar de la bulla que en ese momento siente, está seguro y no le va a pasar nada. Muchísimas gracias doctora, qué buena aclaración la que nos acaba de brindar ahora, porque sí, en lo personal como lo comentaba, yo he escuchado acerca de ello, y lo que nos comenta me ha abierto un poquito el conocimiento. Tenemos la siguiente pregunta que nos comentan y dicen, si los perritos no reaccionan bien a colocarle nada en su cuerpo, como las vendas, ¿hay alguna u otra opción? ¿Existe algún tipo u otro de chaquetitas? Bueno, hay unas, o sea, si es que es muy complicado el tema de poder colocar en la venda, sí hay unos chalecos que los venden, y justo indica protección para sentirte seguro, o algo así es el lema que tienen estas chaquetas, que sí se comercializan, son más estéticas, y definitivamente si a tu mascota no le gusta ponerse nada, estas chaquetas tampoco las va a aceptar. En ese caso, si es que no vamos a poder colocarle absolutamente nada, lo que se recomienda es tratar de tenerlo en brazos, y si la mascota, por último, no quiere que nosotros lo tengamos en brazos, no generando mucha presión, simplemente tenerlo en brazos para que sienta una cierta protección, pero si tampoco le gusta tenerlo en brazos, o por último, la mascota es muy grande y no podemos cargarla, simplemente tratar de estar al lado de ella. Es lo único que podríamos nosotros recomendar, ya que no se va a poder colocar absolutamente nada sobre la mascota, porque todo lo pueden comprar, y pasa. Hay incluso personas que les compran estas chaquetitas, como les digo, que dicen sentirse seguros, si no me equivoco, es el tema del tema de estas chaquetas, que las compran, no son nada baratas, y la mascota, por no gustarle, las terminan destrozando, las rompen, las destrozan, peor, les generamos más estrés. La idea es que no generar más estrés en la mascota, y si solo ella se siente segura a nuestro lado, pues que solo esté a nuestro lado, o si se siente segura en el lugar donde duerme, o al costado de nuestra cama, o donde esté, donde se sienta segura, déjenlo ahí. Es mi recomendación, no tratar de forzar algo en la mascota que no quiere. Correcto, qué importante, justamente lo que nos mencionó también en la pregunta anterior, que es la confianza, brindarle a nuestra mascota, tener ello, esa alianza con él. Tenemos otra pregunta que nos pone, en el caso de un albergue, donde hay bastantes perritos, y se quedan solos en fiestas, ¿qué medidas se podrían tomar, o hay algún ejercicio, medicación para ellos? Bueno, esa es una pregunta bastante compleja, de verdad. En una ocasión, bueno, yo tengo amigas que tienen, pero no son albergues, sino son hospedajes, casas hospedajes, donde en muchas ocasiones reciben estas mascotitas, para lo que son fiestas, porque bueno, sus propietarios viajan, y no quieren dejarlos solos en casa. Entonces, los dejan en estas hospedajes, y ella una vez me contó, y me dijo, bueno, no tuve apoyo de nadie, me quedé yo solita, con seis mascotas, que no son mis mascotas, pero estaban bajo mi cuidado. Entonces, tuve que hacer, en ese momento, ella se puso a pensar, y dijo, bueno, tengo que hacer algo, que a ellos les brinde distracción, porque en ese momento, es más la distracción, ya que las mascotas, solo se sienten seguras, con alguien conocido, y era alguien extraño, definitivamente, porque era un hospedaje, ¿no? Entonces, tengo que generar, una distracción en ellos, en ese momento, que se da el tema, de los juegos artificiales, porque, es muy poco probable, que en algún lugar, no sé, definitivamente se da, de repente, en algunos lugares, más cortos, que en otro, o de repente, con menos intensidad, que en otro lugar, pero se da, se da, porque es parte de la cultura, que ya se estableció, en el tema, de ser humano, ¿no? En todo, en todo el mundo, realmente. Entonces, ella, se puso a pensar, en ese momento, ¿qué podría ser? Y lo que ella, por ejemplo, dijo, ¿no? Porque eran solo seis mascotas, era la ventaja, tenía pocas, a diferencia de un albergue, que definitivamente, pues son muchos más. Y empezó a ingenerse, el tema de juegos. Los juegos, también generaban, un poco de distracción, en estas mascotas, en todo ese lapso, de los juegos artificiales. Entonces, por ejemplo, en los albergues, debe ser un poco, más complejo, medicarlos, no sería una alternativa, porque realmente, no todas las mascotas, responden igual, al tema de los fármacos. El que normalmente, se utiliza, por ejemplo, es el promacil. El promacil, se utiliza, en una presentación, comercial, de gotas, por ejemplo, para el tema, de, justo, de pirotecnias, cuando los animales, son muy, muy nerviosos, y tenemos que, ahí sí, pues, medicarlos, porque pueden llegar, hasta convulsionar, por el tema del estrés. Entonces, si es que llega, a ese punto, por ejemplo, de un estrés, sí es necesaria la medicación, pero la medicación, siempre tiene que estar, en un papel indicado, con un sello, de un médico veterinario. ¿Por qué? Porque el médico veterinario, lo que va a hacer, es primero, evaluar a la mascota, para saber que esa medicina, no le va a hacer mal, a tu mascota. Nosotros no podemos, medicar por medicar, ya que, como les digo, el fármaco, no es igual, en todas las mascotas. Incluso, las dosis, son de acuerdo al peso, de acuerdo a, de repente, a la afección, en este caso, por ejemplo, una convulsión, o simplemente, a veces lo utilizan, en el tema, por ejemplo, de viajes, cuando sí solicitan, el tema de que la mascota, vaya relajada, o un poco sedada, ¿no? Pero para todo esto, hay una evaluación previa. Entonces, las medicaciones, siempre hay que tenerles, mucho cuidado, en el sentido, que tiene que ser recomendado, por un médico veterinario, que ya evalúa a la mascota. Si no, lo único que, bueno, se podría recomendar, por ejemplo, en este caso, que mencionan, donde hay muchas mascotas, es generar solamente, distracciones, porque no vamos a poder, generar esa seguridad, si la mascota, no conoce, a la persona, que está cuidando, simplemente, hay que generar, las distracciones, que pueden ser, por ejemplo, la música, en este caso, mi compañera, que les comentaba, que en ese caso, se ingenió los juegos, que en ese momento, empezó a ser, el tema de los juegos, con los perritos, y bueno, es mucho más delicado, con el tema, de los gatitos, porque, los gatitos, pues no pueden estar jugando, sueltos, en un espacio abierto, sino pues, cuando se queden, en hospedaje, pues es un poco más cerrado, entonces, de repente, tratar de que, en ese ambiente, donde está el gatito, que sea lo más cerrado posible, para que, la bulla no ingrese, en tanta intensidad, es un consejo, que se podría dar. Muchísimas, gracias doctora, sí, como usted lo comentó, es una pregunta interesante, y que también, deben tener, todas las personas, que tienen algún albergue, o caso hogar, la siguiente pregunta, es, respecto a los conejitos, o hamsters, o aves, ¿cómo les afecta, el ruido de la pirotecnia, y cómo podemos ayudarlos, durante esta pandemia, donde está, bueno, de estas festividades, en el caso, de las aves, incluso se dice, que, este, el oídito de las aves, tiende a estar, muy cerca, de la audición, de un delfín, o de un murciélago, su oído, es mucho más desarrollado, el ultrasonido, pasa mucho más rápido, es por eso, que ellos, es, incluso hasta, escuchan, mucho más rápido, el tema, por ejemplo, de los cambios, de aires fuertes, entonces, para que puedan, incluso hasta, escuchar esto, este, este cambio de aires fuertes, por eso es que ellos saben, para dónde dirigirse, en el tema, del vuelo, por ejemplo, entonces, su, su oído, es mucho más desarrollado, definitivamente, pues, a ellos les afecta, mucho más, que a los animales, de compañía, que son los gatitos, y los perritos, en el tema, por ejemplo, de los hamsters, y los conejos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que ellos, esos dos animalitos, están dentro de una familia, la cual, si nosotros controlamos, por ejemplo, las frecuencias cardíacas, ellos tienen una frecuencia cardíaca, mucho más acelerada, y, el tema de, alguna bulla, muy fuerte, hace que se acelere, mucho más, esta frecuencia cardíaca, y podría generar, paros cardíacos, no tanto, por el tema, de, de, de una, afección de ruido, así, sino que, simplemente, es el susto, que ellos sienten, y que puedan generar, un latido cardíaco, mucho más acelerado, y generar, un paro cardíaco, si hay muchos casos, de conejitos, que a causa de, ruidos muy fuertes, como les digo, no por el tema, necesariamente, de la bulla, sino del susto, que puede generar, en la mascota, generar la muerte, también de, de los conejitos, sobre todo en conejitos, que se da más, los conejos, que son adaptados, como animales de compañía, porque hay conejitos, también, que, que, están, dentro de, de criaderos, ya mucho más grandes, por ejemplo, en la inía, tienen, un criadero, pero ya es, como les digo, como el tema, de los cuyes, también, es una crianza, más intensiva, y en este caso, pues, al estar, en un ambiente, mucho más abierto, mucho más ventilado, ya es una costumbre, del ruido, ¿no?, a su alrededor, pero los que son criados, en hogares, donde nosotros, tratamos de restringir, mucho el tema, de la bulla, controlarla, básicamente, estos sonidos, muy fuertes, que se pueden dar, de un momento a otro, que, son las pirotecnias, si podrían generar, una aceleración, en la frecuencia cardíaca, y generar, un paro cardíaco. Las consecuencias, entonces, son, son demasiado fuertes, para este tipo, de animalitos, ¿no?, de estas mascotas, ahora, que también están. Sí, así es. Como última pregunta, tenemos, según escuché, es bueno, sacar a pasear, a los perritos, horas antes, de la pirotecnia, en caso de los gatitos, ¿es recomendable, jugar con el horas antes, de la pirotecnia? Bueno, la parte de los juegos, más, es en el caso, de los perritos, más que nada, por el tema, de la costumbre, que tienen, estas dos mascotas, enfocándonos, solamente, en perritos, y gatitos. Los gatitos, son más independientes, no es tan recomendable, bueno, si a tu gatito, le gusta jugar, sí podría ser, pero normalmente, los gatitos, son los que deciden, por sobre nosotros, en el sentido de que, si el gato, quiere jugar, te va a buscar, si no quiere jugar, no te va a buscar, es más independiente, los gatitos, de verdad que, en muchas ocasiones, dicen que son los reyes, de la casa, a diferencia, de los perritos, que son más social, estables con las personas, el tema de pasearlo, si se recomienda, por ejemplo, en el caso de los perritos, porque libera, la energía que tiene, entonces, ya como que, va a estar un poco, más tranquilo, más relajado, en el caso del gatito, como les mencioné, si quieres jugar, pues juguemos con él, si no quieres jugar, mientras más tranquilo, él esté, mientras más relajado, él esté, va a ayudar, mucho más, para que pase, mejor, este episodio, ¿no? Correcto, doctora, muchísimas gracias, por todos estos conocimientos, que nos ha brindado, el día de hoy, ¿no? Y entonces, como mensaje final, se podría decir, que, es mejor, se puede recomendar, ¿no? todo lo que nos ha estado comentando, pero es mejor decirle, no a la pirotecnia, no usar pirotecnia. Sí, definitivamente, el tema de poder, decir no a la pirotecnia, es lo mejor que puede pasar, como les digo, para el tema de las mascotas, que son nuestros compañeros, pero también, por un tema, en general, de la seguridad que podamos tener, para nuestros hijos, para nuestros, para nuestra familia, nadie está libre, de que en algún momento, puede llegar a pasar, un accidente, y bueno, dejo como, como un mensaje, ¿no? el tema de, de la pandemia, ¿no? que también, de una u otra manera, nos ha hecho pensar, y valorar más nuestra vida, y si nosotros tratamos, de decirle no a la pirotecnia, y tratemos, de verdad, de decirle no a la pirotecnia, porque no es un juego, la vida, hay que valorarla, y si tratamos de poner, de nuestra parte, para evitar cosas, que puedan dañar nuestra vida, hagámoslo, hagámoslo, por la seguridad de todos, nuestros animalitos, y nosotros mismos, ¿no? Correcto, qué importante, justo se me adelantó, a lo que le iba a comentar, ese, como mensaje final, que nos podría, brindar, una, una reflexión, ¿no? ya nos dijo, ¿no? Que también, no solo los afectados, son nuestros, nuestros pequeños, ¿no? Nuestras pequeñas mascotas, sino también, uno como persona, y también al medio ambiente, ¿algún mensaje final, que pueda brindarle, a todos, las personas, que nos están viendo, el día de hoy? Bueno, así un poco redondando, lo que mencionaba, ¿no? Valoremos más, nuestra vida, nuestro ambiente, el ambiente sobre todo, ¿no? La pandemia, nos ha hecho pensar mucho, mucho realmente, y yo creo que, que si realmente, ya no estamos valorando, nuestra vida, nuestro ambiente, nuestra familia, nuestros, nuestros pequeños animales, que están en casa, pues entonces, no hemos aprendido, nada de esta pandemia, ¿no? Y tenemos que, que aprender a, a valorar todo, el medio ambiente, es fundamental, para que nosotros, sigamos con vida, entonces, esa, esa tiene que ser la prioridad, ¿no? Tratar de buscar, este, nuestra seguridad, y también, este, nuestra vida. Muchísimas gracias, doctora Silvia Pata Bernales, por haberse dado, el tiempo, el día de hoy, para brindarnos, estos conocimientos, que es importante, ¿no? Porque se acercan, estas fechas, en las cuales, se hace un uso, desmesurado, de la pirotecnia, que afecta, como usted lo ha mencionado, y redundando, al medio ambiente, a nuestras mascotas, a los animalitos, y también a nosotros, no nos puede dañar, en la salud. Agradecerle, de parte de Escampe Perú, por haberse dado el tiempo, y también, por habernos brindado, esta ponencia, y resolver, todas las dudas, de las personas, que nos han estado viendo, el día de hoy. Gracias, otra vez, por el, por la oportunidad, de poder compartir, con todos ustedes, de verdad, para mí es un gusto, poder apoyar, y como digo, mi corazón, siempre va a ser, de todo lo que es, salud pública, bienestar, animal, y todo, ¿no? Entonces, cuando gusten, estoy a disposición. Entonces, doctora Silvia, nos veremos en una futura ocasión, hablando ya de temas, de otros temas también. Muchísimas gracias. Esta fue la ponencia, titulada, el daño auditivo, en los animales, de compañía, a causa de la pirotecnia. Queremos agradecer, a cada uno de ustedes, que nos ha estado siguiendo, a lo largo de esta ponencia, también, agradecer, a la cantidad de preguntas, que hemos tenido, se ve que, las personas, están importantes, no están, conscientes, de la afección, que es la pirotecnia, y recordar, que Perú sin pirotecnia, es una campaña, organizada por Escampe Perú, en coordinación, con la subgerencia, de gestión ambiental, de la municipalidad de Arequipa, la unidad de desactivación, de explosivos, de la policía nacional, del Perú, que es la UDEX, la superintendencia nacional, de control de servicios, de seguridad, armas, municiones, y explosivos, de uso civil, la SUCAMEC, la asociación peruana, de hipoterapia, Ayúdame caballo, a PIPAC, la asociación, de niños con autismo, soy autista y que, y la ONG, autismo, ACUP, recordarles también, que nos pueden seguir, en nuestras redes sociales, como Escampe Perú, en Facebook, Instagram, YouTube, y también Twitter, esta es la campaña, de sensibilización, denominada, Perú sin pirotecnia, nos volveremos a ver, en una futura ponencia, y también estar atento, a nuestras redes sociales, para futuras actividades, que se van a estar realizando, por esta campaña, que es, Perú sin pirotecnia, recordarles también, que el día domingo, tenemos el programa, Huellitas Ecológicas, que lo pueden escuchar, a través, de Radio Yarabí, sin más ni menos, muchísimas gracias, a cada uno de ustedes, que ha estado al tanto, de esta ponencia, agradecerle a la doctora, por los conocimientos, brindados el día de hoy, y nos veremos, en una futura ponencia, muchísimas gracias.